a tan solo 350 pesos manches esta perrona 350 pesos este es un clásico, este si no lo podemos dejar de vender porque la verdad es que 750 tan solo 750 pesos todos salen 250 pesos 250 tenemos las navecitas que están en 100 pesos control te cuesta 850 pesos precio mayoreo y la verdad es que viene muy muy bonito muy bien detallado para que no lo pague en tienda departamental en 1200 pesos que tal amigos muy buenas tardes bienvenidos a esta barata que arrebata el día de hoy estoy con mi amiga Axel un aplauso bravo que es lo que vamos a ver el día de hoy Axel vamos a ver un chorro de ofertas la verdad es que tenemos muchas muchas promociones preparadas para todos ustedes porque que crees ya viene el día del niño y entonces es momento de comprar claro para los reyes de la casa para hacer negocio eso quédense cuéntanoslo todo pues mira aquí lo principal son este bonito este paquetito que te armamos todos estos muñecos son los superhéroes básicos que es como nosotros los manejamos tenemos varios modelos a elegir y cualquiera de ellos te sale por tan solo 100 pesos 100 pesitos barata que arrebata 100 pesitos tenemos desde Spiderman Spiderman Black Panther Black Panther Superman Aquaman el de la nueva película por cierto ya nos llegaron todos los nuevos personajes de la nueva película de este lado tenemos en otros formatos la diferencia es que estos vienen super articulados estos a veces se los llevan más ¿cuáles son estos chiquitos? ajá estos chiquitos aunque los veas más pequeños de todos modos se venden muy muy bien porque mucha gente le gusta porque están super detallados igual estos de aquí arriba y de estos vienen por series ya sea que tú te los puedas llevar de mayoreo o ahorita tenemos la promoción de la barata que arrebata que te puedes llevar cualquiera desde 100 pesos no precisamente me tienes que comprar ni por caja ni por un total de piezas ok, desde una pieza por 100 pesos ajá y también tenemos mira con 100 pesos ahorita los baloncitos de Nerf ¿de 100 pesitos los Nerf? de 100 pesitos y aquí te armamos como que un pequeño stand para que pudieran ver todos los artículos que tenemos desde 100 pesos que son varios códigos de todos modos pueden preguntar y por Whatsapp ya saben que les mandamos el catálogo y ahí vienen todos nuestros productos aquí aparecen patrón y ahora amiga pues mira aquí tenemos otros superhéroes estos están en 150 pesos cualquiera de estos modelos ah el Spiderman porque es más caro exactamente sí y ahí vienen otros modelos también de Batman con diferentes trajes igual de Flash de la nueva película o diferentes ediciones Spiderman en esta versión que es como tipo cabezoncito que también se está vendiendo muy bien y algunos juegos de mesa por ejemplo ahorita tenemos estos juegos de mesa también en 150 pesos ya sea desde el Jenga que es como una versión para niñas de la casa de Gabi Gabi y también tenemos el Jenga normal de madera de la marca de Spin Master ustedes saben que todo lo que manejamos es pura marca puro original también tenemos Bakuganes desde 75 pesos mayoreo en 150 pesos estos que son de bolita y recuerden que también pueden pedir su lista para mayoreo y precio de este público venga también tenemos los carritos de Paw Patrol florea de 100 pesos estos son los de tipo de metal también manejamos de la marca de Steel Racer los carros estos son de fricción son diferentes modelos la caja viene con 36 piezas te salen 25 pesos de mayoreo 35 pesos por pieza igual los Transformers los tenemos en 50 pesos que es como el que tenemos acá arriba 50 pesos de la ropa 50 pesos original wow venga las patinetas de Touch Deck igual están en 45 pesos mayoreo 70 menudeo la caja viene con 12 piezas de este lado tenemos los Monsters Jam que están desde 120 pesos mayoreo y los que vienen en pareja en 150 pesos mayoreo estos ya vienen dos carritos por cada paquete venga baratos que arrebatan y pues bueno para los bebecitos de la casa manejamos varias marcas ya sea Vitech o Baby Aced que son de los productos más bonitos y de mejor calidad que hay tenemos productos desde 250 280 250 como este ajá que es como el tipo xilófono este por ejemplo es un pianito que tú puedes poner a la cuna entonces tu pequeñito cuando está dando patadas pues está también ejercitando sus piernitas y pues tienes un 280 y está en tan solo 280 porque en tienda está arriba de 700 pesos va 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 entonces la verdad es que vale mucho la pena todas estas marcas este por ejemplo es un tipo gimnasio igual está en 340 pesos esta bolita vibra tiene sonidos está en 220 de este lado por ejemplo abajo tenemos lo que es el móvil para que pequeños pues se duerma tiene música y también tiene un proyector para que en el techo pues vean las luces el pequeñito y toca las cumbias y toca la salsa cumbia lo que sea eso y también pues bueno tenemos las sillitas para los pequeños las tenemos desde 480 pesos 490 vayan dependiendo los modelos va 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 día pues bueno de este lado tenemos la mesa de actividades la mesa te cuesta 1250 pero esta mesa de actividades tiene pues para varios años de juego es desde 9 hasta 36 meses es puede ser como principalmente planita para cuando son chiquititos pequeñitos y después trae las pachichas para que se quede literal como una mesita de juego va tiene con diferentes sonidos trae tipo cuentos la verdad es que se viene muy 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 completa y de ahí ahorita que viene la temporada de calor está en 1390 este set de juego que viene para que los niños pues pueden en el jardín en el patio exactamente ok y la verdad que se refresquen porque ahorita con las caloras está súper genial están regando las plantitas y por ejemplo la florecita si abre cuando tú lo estás regando eso está muy loco está muy bonito la verdad que está muy muy bonito y que traes ahí mira te voy a presumir esta super pistola nef que está a tan solo 350 pesos 350 pesos 350 pesos mayoreo 390 a partir de una sola pieza va 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 tenemos diferentes modelos por ejemplo esta tiene mira y está en 290 entonces tenemos desde 350 360 220 ah la de fortnite de 220 por ejemplo estas que están grandísimas en tan solo 550 pesos manches para que no la pague muy cara 520 la verdad es que traemos unos super precios para la brata que arrebatan venga y que la gente aproveche y pues que crees que ahora si tenemos un tío de super héroes los tenemos de diferentes precios van desde los 130 250 250 150 180 de la nueva serie de mandalorian igual 180 200 200 pesos todos los que son de este tipo vintage igual 250 son diferentes personajes y también tenemos estos tipo colección estos igual van desde los 180 pesos mayoreo a 250 y contamos con una gran variedad de super héroes y se pueden dar cuenta son diferentes personajes no estamos de que vamos a poner de remate el que ya le sobró a todo mundo no son diferentes personajes para que usted se lleve el que le falte de su colección y de este lado mira tenemos ahorita de oferta la baticueva viene con dos personajes la motocicleta la baticueva en tan solo 450 se ve bien perrona 450 y es la cajota exactamente y también en el lado derecho el batimóvil viene con el muñeco en tan solo 320 pesos tienen sonidos la verdad es que están a muy muy buen precio y no sé si te tocó en tu tiempo los que eran como de combate que tenías que apretar unos botoncitos y peleaban ay no me tocó a mi eh la neta yo creo que era de una era más vieja ahorita sacaron una nueva versión que es con este tipo de controles es para que peleen entre ellas son robots que combaten en tan solo 850 ok y se dan en su mouser para que se abierta un ratito también tenemos el drama que es como que el clásico de clásico es de 100 pesos la figura 100 pesitos 100 pesitos 130 a partir de una pieza y también pues bueno va mareando dependiendo los modelos está este otro formato que es un poco más coleccionable en 420 pesos y este que es más grande pero menos articulado en 350 pesos ahora sí que hay de tamaños ajá y ahí nos vamos por ejemplo bueno spider-man en 200 pesos venom 200 pesos spider-man este lo tenemos también en versión de mike morales y este que es uno de los más grandes este está en 650 pesos mayoreo de los más vendidos también exactamente y de ahí pues tenemos varias versiones de set de spider-man por ejemplo este está en 350 es un regalo ok está súper baratísimo de ahí nos vamos al carro que está en 750 este está en 1250 y ahí abajo tenemos un avión de batman que te incluye el muñeco hasta perrón es el ingran tan solo 590 pesos barata que rebata muy buen precio la cajota y de este lado está en 1450 este de batman que también es grandísimo tengo para el lado para que voy la verdad es que sí mide 76 centímetros ah mira como 70 centímetros y esta es una de las pistas más grandes que tenemos que demostrar ya esta se va por tan solo 1650 pero mide 180 armado así es una pista gigante está mucho más alta que yo ya armada eso bueno también tenemos personajes de maruto desde 490 tenemos de la nueva película de wakanda forever en 100 pesos también entrenando a tu dragón en 150 o patroler que ustedes saben que pod patroler siempre se vende desde 250 200 pesos todos los muñequitos de pod patroler ya sean de dragones o los del agua en 220 pesos estos que tienen luces y sonido que son de peluchito tenemos a sky y también tenemos a chase en 450 pesos furbis en 1100 en lo de furreal desde 450 son diferentes modelitos son cuatro modelos diferentes también ahorita está muy de moda que las mías hacen pulseras se ponen uñas la maquinita de coser típica 450 520 420 todo lo de la casa de gaby gaby también está muy de moda como cuáles son mira son por ejemplo esta es la muñequita en 390 los accesorios en 450 250 esta es una cocinita 240 también tenemos la cocina pero es la cocina normal que es como de un metro y fracción está en 2200 pesos con conidos y todo para que se pongan abusados para que se pongan a cocina si quieres te ayude amiga ya me emocioné con la pistola si ya vi ya vi por ejemplo también tenemos la pepa en patines en 550 y aquí vamos pues a la parte de las nancy de pinipon nancy manejamos de diferentes precios por ejemplo está esta que es tipo playa está en 490 pesos es la nancy semana santa ándale para que se vaya de vacaciones como usted incluye hasta los lentes de sol y de aquí pues bueno tenemos el hospital de pinipon en 840 750 en 590 490 y las muñecas individuales esas traen diferentes tipos de cabello con texturas raras están en 75 pesos y 90 pesos individual de ahí están las nuevas muñecas de los bebés llorones pero ahora como tipo Barbie esas son las nuevas versiones están en 340 pesos de este lado tenemos nancy tenemos una super oferta que es la nancy de 450 pesos que trae para que tú le recores el cabello su precio de este precio público es de 550 pero para la barata que arrebata lo autorizaron que eso se diera a precio de mayoreo a partir de una pieza eso también por acá tenemos en 480 la otra la de bicicleta ah ok ok 1200 esta está bien ferrona esta grandota tú también sí 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 viene muy bien esta bueno viene en 840 y la nancy de spa en 900 pesos ok me gusta ya de aquí pasamos pues que a nenuco que es nenuco de la escuelita en 1250 990 este que trae la carriola y la carriola saca burbujas cuando lo vas llevando 590 este que se enferma este se le pone en su cachetito rojo porque le da fiebre se supone y vibra tiembla porque porque le dan frío se enferma 650 este que tiene para que le haga su comidita su popillita ok 270 los de allá que vienen con disfraces este en 850 que te incluye la maletita de viaje para que lo lleves cargando o para que esta misma se abre y le des de comer en cualquier lugar 790 en la sala comiditas que esta es como un clásico esta hace pipí desde que estabas morra esta es para lavar esta es el nenuco hace el drama completo si y salió esta es nueva esta salió el año pasado en diciembre esta muy bonita porque es una sirenita y su misma colita cuando se la quitas la colita de serena por supuesto se vuelve una cobijita para que bueno la lleves a la playita viene con sus accesorios esta en 479 y la de feliz cumpleaños esta está muy bonita cuando van a cumplir años las niñas se la llevan lleva su pastelito para que bueno es la de feliz cumpleaños en 390 pesos de este lado tenemos los perritos que bailan se mueven estos están en 260 pesos 180 estos de full real que puedes llevar a pasear hacen del baño vuelven a comer y vuelven a hacer del baño son diferentes modelos oye los huevitos estos están en 100 pesos los lol tenemos diferentes modelos este cabellito de full real está en 750 este es un pony la verdad es que tiene más de 80 sonidos viene muy muy bonito muy completo igual de full real tenemos como este este está en 420 pesos esta es la baby a la que crece esta muñeca se supone que es como una bebecita y se le van estirando sus piernitas y todo y va creciendo más para ser una niña más grande que loco si ya está súper loco los juguetes aquí de hecho te enseña como va creciendo y como le crece el cabello y todo ya se vuelve una niña grande esta está en 760 esta que tiene su perrito que es interactivo esta en 750 también tenemos nenucos de 250 ah están bien baratos si es el nenuco confiable el básico para los pequeñitos aparte no pesan esos entonces si lo quieren para una niña chiquita es el ideal porque no es muy pesado 360 estas frozen que tienen sonidos no sé si te traigo pila pero lo vamos a intentar ok estas de baby alive ven 200 pesos 650 esta muñequita que también es para que nade según y trae su palita de hielo 570 esta es una muñeca de colección viene con todo y su set para que tú lo puedas montar mucha gente se lo lleva para coleccionar pero también este pues es un juguete así como se ve cuando prende este está en 570 y llegamos a la parte de harry potter es coleccionable se vende muy bien y la verdad es que pues en este set vienen casi todos los personajes este por tan solo 380 pesos también nos llegaron estos en 100 pesos y 130 estos también están muy muy tiernos muy bonitos se están vendiendo muy bien el set de luna en 250 este en 290 el tren en 250 también tenemos la lechuza este es un clásico así si no lo podemos dejar de vender porque la verdad es que 750 tan solo 750 pesos y pues bueno nos llegaron estas bolsitas que bueno vienen con diferentes funciones esta está en 300 pesos es un poquito más chiquita estas son más grandes estas están en 380 pesos pero estas son tipo furbis tienen cenizos mueven los ojitos y mientras más las uses te hacen más actividades de esta misma línea también manejamos de la marca Hello Kitty igual están en 380 pesos y de este lado pues tenemos los bebés llorones esos ahorita los tenemos en oferta en tan solo 550 pesos la verdad es que también es un producto que siempre está arriba de 1500 pesos y ahorita lo tenemos en súper súper oferta está el modelo normal que es el que llora ay ya estoy acá sí pero es que es muy importante porque luego ya sacó otra empresa uno que no llora de verdad nada más lo ves es completamente igual pero pues no llora ni hace nada entonces este sí es el que llora las que estabas viendo por allá son los de Ladybug que también está muy buen precio tenemos en 340 la que tiene sonidos ya de ahí pues van por precios desde 320 esos les cambias con lentejuela al traje y también tenemos las versiones normales estas están en 240 pesos esta viene de la caja con 6 son 6 modelos diferentes y también de aquí pues bueno nos vamos a lo que son los volameritos estos son de casimeritos y ahorita los tenemos en una super oferta de 180 pesos la cajota y estos están en 550 se supone que es pues como una lámpara de los deseos tiene 60 sonidos y reacciones diferentes también por acá manejamos lo que es pues este esto es como play-doh pero en lugar de ser la masita normal es como tierrita como arena como arenita y está muy muy de moda y tenemos diferentes estos de 340 240 este que es de dinosaurio 220 esta es como que la versión de niña niño porque este es como de sirenitas y aquel es un cofre del tesoro y tengo este la verdad es que se vendió muy bien es como como aguadito como un digno aguadito ajá y se estira como muñequitos que se estiraban todo esto ajá ya entendí como que lo puedes deshacer y ya se vuelve a armar exactamente este está en 580 pesos y también nos llegó este que es el aero para hacer graffiti nos lo habían pedido mucho de crayola en 220 pesos de crayola también nos llegaron los colores que son este set de viene cada trae 24 y 24 plumones y nos llegó a tan solo 65 pesos wow que está súper bien baratas que arrebatan sí sí también nos llegaron los personajes de este de Star Wars mirad tenemos estos dos en peluche cualquiera de los dos salen 250 pesos y el Grogu con sonidos entre 50 ya tenemos las navecitas que están en 100 pesos 70 el individual ya de ahí pues bueno van variando dependiendo los personajes pero pues navecita y muñecos 100 oye o sea que sean dos muñecos juntos en 100 pesos ok el set donde vienen todos los personajes vale mucho la pena porque está en 180 ese está perrón ajá la nave grande con el muñeco en 200 este está en 45 pesos la máscara está en 340 hasta tiene sonidos y 420 también Darth Vader o ya sea el Mandalorian o cualquiera de estos dos tienen sonidos ah se ve loco que miedo claro pues también tenemos más de Pau Patroller este está en super promoción es el típico carro no es el carro chico es el carro mediano está en 200 pesos mayoreo 250 pesos la pieza y también esta es la cocinita que te decía que es para niñas grandes viene con su nido viene con el refri y esta está por tan solo 2200 pesos también nos llegaron Funkos estos llegaron por 180 pesos si estos quisieran más de 6 piezas en adelante por pregúntenos se les mejora el precio y aquí pues nos vamos a lo que son juegos de mesa tenemos todo lo que son juegos de mesa desde Rubik de 100 pesos Dominó 180 Bobbit 290 de Headband tenemos 3 versiones diferentes va la más económica desde 200 pesos que es la normal a 390 que esta ya te avienta la carta o también hay una que tiene luces que también está en 320 me parece el Batalla Naval de 150 el Rumi de 150 este de Mentiroso en 150 Twister 330 las versiones de Monopolis pues igual tenemos el de Cazafantasmas Pac-Man 650 el de Pac-Man Animal Crossing el de Mario Bros este ahorita está en super oferta en 250 normalmente no baja de 400 y cacho y ahorita está 350 menos de 250 mayorero el de decodificadores también está en 220 operando en 150 ajedrez en 90 pesos entonces si tenemos un buen surtido de juegos de mesa basta el que es viral en 390 pesos ok y esos superhéroes que onda pues mira la verdad es que se los llevan más de colección son figuras coleccionables de hecho vienen con sus bases para que tú las puedas colocar y exhibir pero están en un super precio normalmente son arriba de 1500 pesos los precios en los que se maneja y si te puedes dar cuenta tenemos por ejemplo la Aquaman en 480 esta de aquí la de Flash en 450 esta es una caja que viene sellada esta viene Batman viene Batwoman y otro personaje son 3 personajes por 1100 la tenemos completamente cerrada porque este es un artículo 100% de colección y no queremos invadir la privacidad entonces las personas que realmente se lo llevan lo quieren literal hasta con el Yurex que venía de fábrica ok y así es como se les entrega ok entonces para que también lo tengan en cuenta este es este bueno también viene con sus manos intercambiables para Superman 670 este viene en 3 personajes por 550 pesos aquellos de Batman que son de unos cómics están en 330 y la de la orilla 220 esta es la máscara de Flash viene con con luces sonidos 280 pesos Bob Esponja trae carro si mira ya ves que nunca sacó la licencia algo está mal aquí pero al final si yo creo que se la entregaron porque ya sacaron su vehículo este es de Radio Control te cuesta 850 pesos precio mayoreo y la verdad es que viene muy muy bonito muy bien detallado para que no lo pague en tienda de departamental en 1200 pesos aquí a tan solo 850 y también así en Radio Control tenemos igual la Bob Esponja en patineta pero está en 750 750 el de Sony e igual cualquiera de los carros de Radio Control cualquiera estos son de control remoto en 750 pesos en precio mayoreo y de ahí nos vamos a los carritos de fricción los carritos de fricción estos son varios modelos perdón te voy a mover un tantito porque creo que deben ver en la parte de atrás están en 260 mayoreo y esos son los personajes que se manejan en los carritos de fricción ok y también Pinocho trae nave ya Pinocho también trae nave la verdad es que si esos están en 230 es Pinocho y también esta muñequita no he visto esta caricatura la verdad es que no no te has dado tiempo esa si no he tenido tiempo de verla la tengo que ver porque nos llegó tanto los dos carros como la figura básica la figura básica está en 75 pesos igual acá de este es de pues de DC son rompecabezas vienen dos rompecabezas de mil piezas pero aparte traen un postre de colección y te queda de mayoreo en 150 pesos ok y pues bueno tenemos las figuras de transforme la verdad nos llegaron un super precio desde 150 pesos 130 ya no le busques gente para el regalito está aquí todo super barato 350 de las figuras más grandes que tenemos es por ejemplo como este que estaba arriba de 1500 en temporada está en 880 pesos la verdad que tiene a muy muy buen precio también tenemos como este en 550 que viene también en muy muy buen tamaño y no son los clásicos que nada más son como de los pasos para armar que es a veces lo que la gente busca la pistolita también de minecraft mira en 180 pesos que son esos que están ahí también se las lleva mucho y el radio control esos radio controles también vienen a muy buen tamaño están en 450 son tres modelos diferentes los que manejamos y les recordamos que son estamos en todos los foros y que ahorita estamos inaugurando la nueva sucursal en guadalajara entonces tenemos varias ofertas aquí los estamos esperando hacen envíos como se pueden dar cuenta claro que si hacemos envíos a toda la república este también tenemos sucursal en la ciudad de méxico tenemos sucursal en guadalajara pero aún así hacemos los envíos y ahorita estamos manejando una promoción para la barata que arrebata a ver mira a todo aquel que nos haya pedido arriba de 7 mil pesos que crees que la guía se va completamente gracias eso me gusta para que no gaste más gente que más que más quiere oye y los números telefónicos son los de claro que si mira te los dicto en la sucursal de guadalajara para que nos contacten por whatsapp es el 33 22 22 08 58 luego voy a repetir 33 22 22 08 58 y en la ciudad de méxico nos contactan al whatsapp de 56 14 77 37 66 te lo vuelvo a repetir 56 14 77 37 66 es muy importante que sepan no recibimos llamadas telefónicas solamente atendemos por medio de whatsapp ok y los horarios de servicio si nosotros estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado y las formas de pago aceptamos transferencia bancaria también pago en efectivo en lo que son entregas para individuales porque no solo vendemos mayoreo también acordamos entregas en metros en puntos medios o en puntos medios aquí en guadalajara pues bueno estamos haciendo las entregas en el hotel riu que es un casi que nos queda a muy buena distancia y en la línea 3 de es que aquí no se llama metro se llama metrobús cable bus ajá bueno en la línea 3 entonces que hacen arcos de zapopan y todas esas estaciones es ahí donde también nosotros podemos hacer entregas pero todo se coordina tenemos que hacerlo por medio de whatsapp porque no solamente les entregamos a ustedes sino que se coordina con otros clientes para quedar en el mismo horario con otras personas y que se puedan hacer las entregas para mandar al repartidor exactamente perfecto amigos así es como llegamos al final de este video no olviden suscribirse darle like y compartir bye bye la barata que arrebata ya chicos Gracias por ver el video.